Hola ingeniosos e ingeniosas, soluciona la pregunta del video corto de movimiento parabólico Pregunta para ingreso a la Universidad de Física Mecánica Clásica Por aquí arriba dejaré el enlace a esa pregunta Solucionémosla ¿Qué dice nuestra pregunta? Se muestra la trayectoria, esta trayectoria De una pelota que fue pateada con velocidad inicial V sub I Este vector velocidad Formando un ángulo theta con la horizontal Si se desprecia la fricción con el aire Algo muy muy importante Vamos a despreciar la fricción con el aire de la pelota en su trayectoria El vector que representa su aceleración Importante Están preguntando el vector de su aceleración No de su velocidad En el instante mostrado en la figura En este momento, en este instante No aquí, no acá, no acá, no acá, no acá Es Debemos elegir ¿Cuál de estos vectores puede ser el vector aceleración de esta pelota en este instante? Este, por acá, ¿será ese? Este, por acá, ¿será ese? Ah, no, no, ¿qué es este? Ahí, tangente a la trayectoria ¿Será ese? O este de acá Vamos a hacer la explicación Imaginemos Que estamos en el espacio No hay tierra No hay luna No hay ningún planeta cerca de la pelota Y Le damos una velocidad inicial a la pelota La pateamos La empujamos Le damos una velocidad inicial ¿Qué crees tú que pasaría? Sigue en una trayectoria rectilínea Derechito Se va ¿Por qué? Por la primera ley de Newton Tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de reposo O movimiento relativo Sigue a la velocidad con la que fue lanzada A no ser que una fuerza externa actúe sobre ella Pero en este momento no hay aire No hay tierra No hay ninguna fuerza Y ella sigue derecho Pero vamos ahora a involucrar la tierra Nuestro planeta El planeta tierra Tiene su masa ¿Qué pasa con la masa del planeta? Y todas las masas en el universo Deforman el espacio-tiempo El tejido espacio-temporal Descrito por Albert Einstein En su teoría de la relatividad Este tejido espacio-temporal Se deforma Por la masa De los objetos Y en este caso De la tierra ¿Qué hace ello? Genera La aceleración De cualquier cuerpo Hacia la tierra Si tengo Una masa por acá La acelera La acelera En cualquier punto Cercano a la tierra La acelera Si tenemos una pelota En la tierra Y la lanzamos Ella ya no va a seguir Su trayectoria rectilínea La gravedad terrestre Va a hacer que se curve Y aparece Esta gravedad G ¿Te acuerdas ¿Cuál es su magnitud? Ajá Muy bien 9.81 metros Sobre segundo al cuadrado En el sistema internacional De medidas ¿Y te acuerdas ¿Cuál es su magnitud? En el sistema inglés Pies En pies Por segundo Al cuadrado Ok Muy bien 32.17 Pies Feats Por segundo Al cuadrado Esta es la magnitud De la gravedad Que es la aceleración De cualquier cuerpo Que esté En la tierra Si yo suelto Esta pelotita Aquí en la tierra Y ella cae Su aceleración Es la de la gravedad 9.81 metros Sobre segundo al cuadrado Va ganando velocidad A razón De 9.81 metros Por segundo Cada segundo Que pasa Si yo Lanzo Mi pelota Cercano a la tierra O en la superficie Terrestre En cualquiera De nuestros países Por acá 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 Cualquiera de nuestros países Ella no va a seguir Una trayectoria rectilínea Se va a curvar Va a tener Una trayectoria Parabólica Y esa trayectoria Parabólica Debido a la masa De la tierra Es lo que nos va A ayudar A determinar Cuál es el vector Aceleración De ella En este instante Voy a Apoyarme En una serie De fotogramas De fotos diferentes De la pelota En diferentes instantes ¿Cómo crees tú Que es la Velocidad Atención Velocidad No aceleración De esta pelota En los diferentes instantes Aquí tenemos La velocidad inicial Que sale con un ángulo teta Pero ¿Cómo será la velocidad Aquí, acá, 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 acá Y acá? La he dibujado Con estos vectores Unas aproximaciones Y te darás cuenta Que la dirección De este vector Velocidad Va cambiando Y va siendo Tangente A la trayectoria Y va disminuyendo Porque a medida Que va subiendo Va perdiendo velocidad Por la Gravedad terrestre Y este vector Nos han enseñado Hemos aprendido Que es la suma Vectorial De dos Vectores De sus dos Componentes rectangulares Una velocidad horizontal Que llamamos Vx Y una velocidad vertical Característica fundamental De este movimiento Cuando despreciamos La fricción Con el aire Que la velocidad horizontal Vx Es constante Es igual Todo el tiempo Porque no hay nada Que lo frene horizontalmente Y la que va variando Es la velocidad vertical Que va disminuyendo 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 Aquí es cero En el punto más alto De su trayectoria Y luego cambia Ahora va Hacia abajo Ese vector Velocidad En y Y va aumentando Pero Atención Este es el vector Velocidad No es el vector Aceleración Nos están preguntando Es la Aceleración No la velocidad Entonces ¿Cuál es la aceleración De la pelota En este campo Gravitacional Terrestre? La única fuerza Piensa en qué fuerza Está actuando Sobre ella Despreciamos el aire Ya ha salido Del pie Ya fue pateada Está volando ¿Cuál es la única fuerza Que actúa sobre ella? La de la gravedad La tierra ¿Hacia dónde Hala la tierra A esta pelota? Hacia el centro Hacia abajo Cualquier cosa Cae Hacia abajo Acelera hacia abajo ¿Y cuál es su aceleración? La de la gravedad G Que es Esta En este instante Es esta G G G G Esa es la única aceleración Estamos en el Campo gravitacional Terrestre Por lo tanto El vector Que representa Su aceleración En este instante Es este G Y la respuesta Es la B Espero que esta explicación De esta pregunta Te haya podido servir Soy el profesor Sergio Llanos Ingeniero mecánico De la Universidad Del Valle En Cali Colombia Si la clase Te gustó Dale like Suscríbete a mi canal Activa la campanita Y ya sabes Si quieres contribuir A la realización De estos videos Únete a mi canal Hundiendo allí En ese botoncito Donde dice Unirse Compártelo entre tus amigos Escribe tus comentarios Y que tengas Un gran día Eres Quarto